Hoy te enseñaré la manera correcta de limpiar y hacer mantenimiento a tu aire acondicionado, dejándolo como nuevo. Lo primero que debemos hacer es levantar esta tapa haciendo presión hacia afuera. Puedes observar todos estos tornillos en toda esta parte. También verás tornillos en esta zona. Si no los ves, debes levantar estos tapones de plástico de esta forma. Vamos a necesitar quitarlos todos. Cuando lo hagas, recuerda guardar bien para evitar perder algunos de los tornillos. Ahora vamos a hacer un poco de presión hacia afuera a toda esta carcasa. Seguimos haciendo presión y así quitaremos de forma fácil como te estoy mostrando. Debemos cubrir con una bolsa esta zona para que no vaya a caerle agua. Ahora vamos a terminar de cubrir bien antes de lavar. Esta que usaré tiene un tubo para que pueda salir todo el sucio. La idea es evitar ensuciar o mojar los alrededores. Así que nos aseguramos que cubramos por todos lados. Yo estoy usando un protector impermeable, pero si tú no tienes, puedes usar una bolsa grande que pueda cubrir. Todo esto es lo que debemos limpiar que está muy sucio. Iremos limpiando con agua a presión. Si te está gustando este video déjame la frase, quiero mi aire acondicionado bien limpio. Ya no necesitas llamar a un técnico porque podrás hacerlo tú mismo. Mira cómo está el agua después de limpiar. Una vez listo, secamos con un pañito. Vamos a retirar la bolsa con la que cubrimos nuestra consola. Y también retiramos la bolsa que tapa la tarjeta y todo el sistema electrónico. Seguimos secando muy bien todo el exceso de agua. Una vez listo, vamos a lavar todas las piezas que desinstalamos al principio. Limpiaremos bien estos filtros. Con un pañito o esponja con jabón, vamos a limpiar bien cada una de estas piezas. Después de agregar jabón, vamos a lavar con suficiente agua. Hoy quiero saludar a Martin Rodríguez desde Guatemala, Frank Arroyo desde Chile y Susana Beltré desde México. Ala, Frank Arroyo desde Chile y Susana Beltré desde México. Ahora vamos a instalar haciendo presión hasta que calce y quede bien ajustado. Hacemos un poco de presión y listo. Continuamos instalándoos cada uno de los tornillos. También instalamos esta pieza haciendo un poco de presión. Ahora conectamos e instalamos el display. Montamos los filtros y terminamos de cerrar. Ya está listo nuestro aire. Esto podrás hacerlo en solo minutos y te ahorrarás mucho. Si te ha gustado este video, hazlo llegar a más personas. Vamos a encender y ya ha quedado listo. Ahora ha quedado como una nevera. Espero que te haya gustado. Hasta el próximo video.